¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Feliz Adiós Nuevo! ¡El primer minuto de las meras entera! Si le tienes a la boca, todo es un aplauso. Sí, todo es un aplauso. ¡Venga, Simón, venga, Simón! ¡No te cobro! ¿Muy bien, nigga? ¿Te caques en la boca? ¿Mi mamá está probando el nuevo regalo de Simón? ¡Venga, mamá! ¡Ay, ay! ¡Enojada, enojada! ¡Lo lograste! Una misión, un canal y algo más. ¡Un millón de suscriptores! ¡Felicitaciones! A fin de reconocer este logro admirable, nos enorgullece otorgarte el premio de oro para creadores. Esperamos que este galardón especial te inspire y te recuerde lo que significa para muchas personas. Perteneces a un grupo dinámico de creadores que están forjando la próxima generación de nuevas empresas de medios de comunicación. Cada día redefines la forma de crear y mirar contenido, de video en video y de voz en voz. Es un privilegio ser parte de tu recorrido y estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones. Saludos, Susan Wachiki, directora general de YouTube. ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Oficialmente eres una empresa, la verdad! ¡Un millón! Y gracias a YouTube y gracias a mamá. Gracias a YouTube y gracias a mamá. Y gracias a mamá por obligarme a hacer videos cuando era niña. Exacto. Y Laura, eso no lo voy a decir. Eso técnicamente es una explotación. De hecho, todavía te odio. ¿Entendiste algo de lo que decía la carta? Ya. ¿Tú crees que Susan Wachink haya escrito eso? Me gusta Wachink. Yo jefa, no me sé su nombre. Sí, pues es la jefa, güey. Si ella quiere, nosotros... Esta foto es una I. Esta C, no sé si es... ¿Cómo se pronuncia? Yo diría Susan Wachiki. Susan Wachiki. Es ahí. ¡Gracias a usted! ¡Les mando un beso! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí en el canal no te conocen, Chavito, pero esta es una gran introducción. Mírate nada más de ahí echado. ¡Ay! Estábamos Dani y yo aquí echados. Ese ya les comentó... Sí, sí, sí. Se deslizó así como una pantera entre nosotros. A ver si no te empieza a morder. No. ¡Ay, ay, ay! Hola, soy Chavito. Soy el nuevo perro de la familia. Este es mi guante. Este es mi guante. ¡Ay! Soy un flojo. Mira esos dientitos. Cons, cuéntanos qué estás viviendo en este momento. La Navidad. ¿A Cons le están dando su primer coche? ¿Por qué no te emociona nada en este mundo? ¡Dinos, dinos! Explícales, explícales. ¿Qué se siente darle el coche a tu hermanita? Pues yo no, mamá. Bueno, o sea, tú le diste este coche a Nat y ahora se lo están dando a Cons. Ajá. ¿Ajá? ¿Sí? ¿Por qué no grabaste que a mí me dieron mi coche? ¿Cuál es tu coche? Te cae mejor Cons, ¿verdad? ¿Ya se lo dieron? ¿Ya es oficial? ¿Ya lo maneja? Sí. ¿Quieres ir a verlo? ¿Quieres ir a enseñarme? ¡Está muy bonito! ¡Vamos! Ese era mi coche. ¿El tuyo? ¿Pues? ¿Qué pasó a ser mío? Ajá, ese era mío y luego fue de Pachi. Por un momento, qué bueno, recuerdos que no con este vehículo. ¡Ay, sí! Y ahora este es mi vehículo. Y ahora tienes esta camioneta. ¡Maldito estúpido, güey! ¿Te gusta? ¡Cállate! ¡Ay, sí! Y yo cállate, te odio. ¿Por qué le diste una camioneta a este idiota? Natalia, ¿qué pasó aquí, güey? Bueno, en la guantela está todo lo que necesito. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? No, en la casa de mamá de San Jerónimo. Ya ven que había un... No sé, ya. Un chenat, güey. Mira, el único consejo es cuidado con la reversa porque no tienen sensor. Yo tengo otro consejo. No choques. ¡Venga, güey! Está creciendo nuestra niña.